Telsen Ingenieros, ponemos nuestro trabajo e instalaciones a disposición del cliente. Nos dedicamos a brindarle el mejor servicio integral de reparaciones eléctricas del país, con las últimas tecnologías. Nuestros profesionales altamente capacitados les brindarán tranquilidad y satisfacción de principio a fin. Asumimos los retos convirtiéndonos en socios estratégicos de nuestros clientes. Gracias.